Damas y caballeros, autoridades de gobierno, autoridades seccionales, directivos de AEVE, socios adherentes, directivos del CIBE, integrantes del clúster bananero y todos quienes conforman la cadena productiva del banano. Gracias a cada uno de ustedes por haberse dado cita en este salón del Hotel Hilton Colón para lo que será el evento inaugural de la 17ª Convención Internacional del Banano 2020 que organiza AEVE, denominada la Industria del Banano en Tiempos de Pandemia. Quiero indicarles que en el marco de esta previa a lo que será la sesión inaugural, tendremos algunas entrevistas a personajes vinculados al sector y que han hecho posible la realización de este trascendental evento. Es así que quiero invitar a pasar aquí a este set a la doctora Dainette Sosa, quien nos honra con su presencia. Ella es directora del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador CIBE adscrito a la Escuela Politécnica del Litoral. Dainette, qué gusto que nos acompañe. Buenas tardes y bienvenida. Podemos sacarnos el cubrebocas. Qué alegría que esté por acá. Yo quiero iniciar esta entrevista haciendo hincapié en que una vez más el CIBE y AEVE se unen para hacer posible este gran evento. En esta oportunidad, su 17ª edición, la Convención Internacional del Banano 2020. ¿Qué significado tiene para usted como directora del CIBE y cuál será el aporte del CIBE en esta oportunidad? Bueno, gracias Luisa por permitirme este espacio de intercambio. Es un placer siempre compartir contigo. Gracias a todos los presentes por esta oportunidad. Una vez más vamos en paralelo el Congreso... ¿A quién debo mirar? Puedes mirarme a mí y la cámara te va a seguir. Ok. Una vez más vamos en paralelo el Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad. Vamos en paralelo, como decía, al foro del Banano. Y esto para nosotros, el significado que tiene es el poder seguir manteniendo, yo digo, este espacio que compartimos academia y sectores bien interesante. Por eso digo que el significado principal que tiene es el poder tener, mantener y potenciar esta relación porque es un espacio donde podemos hablar de ciencia, tecnología, agricultura, problemas agrícolas, posibles soluciones desde la ciencia. Es un espacio amigable, un entorno de diálogo y sobre todo nos permite introducir cada vez más lo que es la investigación científica y la ciencia en el sector con el lenguaje del productor. En esta ocasión especial el aporte de la academia al foro va a ir de la mano de los expositores de Kenia, Sudáfrica, México y Ecuador que traemos. ¿Cuáles van a ser las temáticas? Específicamente vamos a tocar el tema de nuevos métodos de diagnóstico de fusario raza tropical, raza 4 tropical. Vamos a tocar el tema del fortalecimiento o mejoramiento de bananas a través de nuevas técnicas de edición genética. Vamos a tocar, y esto es bien interesante, vamos a hacer una similitud. El COVID-19 nos puso en jaque como país, pero una posible llegada del fusario al país y una dispersión de la enfermedad también va a poner en jaque al país, no solamente al sector bananero. ¿Quiere decir que el riesgo está latente de que el fusario en raza 4, Dios no permita, llegue al Ecuador? Sí, el riesgo sí está latente y siempre está porque los microorganismos se mueven a una velocidad vertiginosa. Y en ese sentido, ¿cuánta importancia cobra la biotecnología para poder preservar y cuidar los cultivos agrícolas modernos? Bueno, la biotecnología en la era moderna, vamos a decir, la importancia más grande que yo le veo ahora mismo a la incorporación de la biotecnología al agro es sobre todo la posibilidad de poder introducir genes deseados con las nuevas técnicas de edición genética en cultivos que ya tenemos establecidos con una calidad determinada, con un rendimiento determinado. Entonces, en primera instancia, ese sería uno de los desafíos que tenemos como centro, de los desafíos que tenemos como país, porque hay que seguir hablando de biotecnología. La biotecnología todavía no ha incursionado grandemente dentro del sector. Daynet, en ese contexto, ¿cómo andamos en materia de investigación científica de biotecnología en el Ecuador en relación a los demás países de la región? Es una pregunta interesante. La biotecnología en el país tiene una base bastante fortalecida en el sentido de que contamos con un talento humano altamente capacitado, contamos con infraestructura establecida, contamos con tradición de investigación en algunos centros y universidades como por ejemplo el CIBE del SPOL. Sin embargo, en relación a países con los que compartimos, vamos a decir que cultivos en primer lugar, países con los que compartimos clima, países con los que compartimos formas de hacer agricultura, yo creo que vamos un poco retrasados. ¿Por qué? Tenemos un problema en el país con recortes presupuestarios asociados, obviamente, que impactan directamente en la investigación. ¿Esto es nuevo o viene de mucho tiempo atrás? Yo creo que siempre ha habido su limitante económica, porque hacer biotecnología cuesta, es una inversión grande, es una inversión que tiene que ser constante y mantenida en el tiempo, porque hoy hacemos investigación para mañana, nunca la investigación la hacemos para el momento, la investigación siempre se hace con planificación, pensando en lo que va a venir después. Tal vez, Dainette, y eso un poco para estar a tono con lo que vive no solamente Ecuador, sino el mundo entero, es aquí las consecuencias. Tenemos una pandemia de una enfermedad desconocida y tal vez si hubiésemos invertido mucho más a nivel de la investigación científica, hoy otro sería el cantar. Sí, por eso digo que hay muchas lecciones aprendidas del COVID, que se pueden hacer sus analogías a lo que podría suceder con una enfermedad en planta, porque los virus siempre se comportan de la misma manera, bien sea en animales, en plantas o en hombres. Si tuviésemos que precisar los beneficios de la biotecnología aplicables a lo que es la agricultura moderna, ¿cuáles serían? En primer lugar, a la agricultura, podemos decir que los cultivos que nos alimentan, los cultivos que nos alimentan, maíz, arroz, caña de azúcar, yuca, plátano, bananas, todos vienen del mejoramiento genético, todas provienen de un proceso de mejoramiento genético que se ha acrecentado, o sea, se ha adelantado en los últimos años. Es innegable el aporte de la biotecnología a la detección de enfermedades, al diagnóstico, al control de enfermedades, al mejoramiento de suelos, a la conservación de la biodiversidad. Pero sin duda falta el aporte esencial del Estado. Sí, y también falta que trabajemos mucho en lo que es capacitación y extensión agrícola, en educación agrícola. Hay que conversar mucho con los colegios y las instituciones sobre biotecnología y sobre todo tenemos que hacer hincapié en que esto es un proceso que no podemos hacerlo solos. Es interesante o es importante tanto el gobierno como la empresa, el sector privado como la academia. Esta unión de fortalezas es lo que realmente impulsaría un poco la transferencia, que es creo que todavía nos falta mucho camino por andar. Cómo sacar ese conocimiento de los laboratorios a la sociedad, cómo hacer que esos procesos y productos que se generan sean de verdad acogidos e interiorizados por el sector. Respuestas concretas. En resumen, falta mucho todavía por hacer en materia de investigación científica en el Ecuador. Una. Dos, importante conocer cuál ha sido el aporte del sector privado en este sentido. Y tres, retos y desafíos del CIBE. La primera pregunta, rotundamente sí, falta mucho todavía por hacer. La segunda pregunta, falta también bastante apoyo del sector privado, aunque tenemos algunas experiencias muy interesantes y tenemos acá, presentes en este salón, algunos empresarios que siempre han, vamos a decir que mirado con buenos ojos los aportes de la investigación científica y tenemos algunos pioneros y visionarios que creo que eso es lo que necesita el país. Y en tercer lugar, desafíos del CIBE a corto plazo. Uno, trabajar, lograr traer a la palestra pública el permitir trabajos con edición genérica para mejoramiento de cultivos importantes. En segundo lugar, transferencia. La transferencia de conocimiento, bien sea en forma de productos o procesos a la sociedad. El tercer punto, cooperación. Yo siempre digo cooperación sur-sur porque con los países del sur, subdesarrollados, nos unen cultivos, tradiciones, idiosincrasia, clima. Pero con los países del norte, o sea, cooperación norte-sur, tenemos la posibilidad de adoptar y adaptar tecnologías o conocimiento que ya se ha generado. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, otra de los desafíos que tenemos como centro es la capacitación. Hacer extensión agrícola porque realmente no hacemos nada si todo el conocimiento se queda circuncrito a uno de los actores de esta hélice. Gracias, Dainette, por tu presencia esta tarde. Tus criterios son muy valiosos, importantes y tal vez solo por resumirlos, aún nos falta mucho por hacer en materia de investigación científica y de biotecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!